Unida la costa, unida la tierra, unida la selva, contigo Perú, unido el trabajo, unido el deporte, unidos el norte, el centro y el sur, a triunfar peruanos, que somos hermanos. Que se haga victoria, nuestra gran cruz, llégame la vida y cuando yo pueda, me uniré en la tierra, contigo Perú. Que se haga victoria, cuando yo pueda, me uniré en la tierra, contigo Perú. Contigo Perú.